No, va sacrado, va sacrado. Vamos a escuchar a Chávez Jr. habló con Bernardo Sura. Nos encontramos con Julio César Chávez Jr. Julio, ¿qué pasó esta noche en el ring en contra de Saúl El Canelo Álvarez? Pues mira, lo que pasó fue que... Yo creo, es un buen peleador, el Canelo hizo su pelea bien. Pero en realidad, pues, no podía soltar mucho las manos. Yo creo que a lo mejor el peso me restó un poco de fortaleza. Entonces, pues, seguí trabajando, ¿no? Como habíamos hecho el plan. Creo que no pude soltar mucho mis manos. Es un buen peleador, pero... No tengo pretexto, me ganó bien. Lo que sí te puedo decir es que los cinco años de no pelear por debajo de las 168, siento que me restaron un poco de fortaleza y por eso no pude yo, pues, tirar más golpes porque en realidad, pues, me estuvo ganando con el jab, con la derecha, toda la pelea. Pero nunca me lastimó, la verdad, que hizo su pelea. Pero yo creo que me falta seguir peleando, ¿no? Yo creo que la distancia fue la que me afectó. ¿Sientes que quedaste en deuda con el público mexicano? Pues, lógicamente, quería ganar la pelea. Pero el cuerpo a veces no reacciona, ¿verdad? Entonces, simplemente me ganó. Simplemente fue más rápido, ¿verdad? Tenía mejor timing que yo, mejor distancia. Ha estado más tiempo activo. Y sí, sí quedé en deuda, ¿no? Pero realmente, pues, hice lo que estuvo de mi parte. No pude hacer más. Y también él, ¿no? Yo creo que no arriesgó de más. Yo es lo que esperaba, que arriesgara un poco más y no lo hizo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes que ir a la conferencia de prensa con Julio César Chávez Jr. en exclusiva aquí en Los Vestidores. Las palabras de Julio César Chávez Jr., pues, no, no. Me da la impresión de que él vive una realidad diferente a lo que percibimos los demás. Da la impresión de que él cree que hizo una pelea inmediatamente competitiva. No, no hubo pelea. No hubo pelea. No, no, no. Él entendió que fue plenamente superado en este combate, pero yo creo que tratando de justificar que el Canelo no loqueó, que el Canelo no arriesgó, aunque el Canelo se hubiese entregado, no tenía para darle... Pero se la viene de justificación en justificación y que lo justifique, pues, que lo tenga que justificar, pero nosotros no podemos justificar realmente la actuación de Chávez. El hecho de que aceptó la pelea primero Bernardo, Jorge Eduardo, en 164.5 libras. Si él no podía pelear en ese peso, pues, no aceptes la pelea, ¿para qué tiras ese compromiso? Es irresponsable hacerlo, pero no puede venirnos con esa situación. Hoy también me parece a mí que pasó por lo mental. Yo lo vi hoy, como lo vi contra Martínez, el argentino aquí, hace cinco años, igual detenido, como falto de decisión. No lo sé. El discurso tiene que ser coherente. ¿Cómo el viernes estás en la mejor forma física de tu vida? Sí. Y el sábado el peso te destruyó. O sea... Es un pertexto. No, no, no. Pero todos sabíamos que eso podía pasar. Todos vaticinábamos que el peso podría cobrarle factura, pero esperábamos en el round 8, en el round 9, no desde el primer round. Ya se recarga demasiado en el peso y hay que recargarla en las habilidades boxísticas. El Canelo es mejor peleador que Chávez Jr. El peso es un añadido. Claro, y lo hicimos, lo platicamos y al principio de la entrevista él mismo lo dice. Pero se le acabaron ya los pretextos, se le están acabando. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más. El nombre de Triple G sonó y es oficial. Golovkin Canelo en septiembre. Ya volvemos con eso.